A partir de este instante, tomamos el control de la ciudad, aquí está DJ Jennifer, la demencia del valle, en conjunto con DJ Jorman José, DJ Jorman José El tipo que piensa en ti a toda hora Te cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama para decir que te ama Mi setito soy yo El tipo que firme te lleva de brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Jennifer, Alejandra Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún nos queda tiempo Y dejar hablar la voz del corazón La demencia del valle La demencia del valle DJ Jennifer, Alejandra DJ, Jorman, José Tal vez te vi quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Ser un poco mejor Ser un aventura Ser un poco mejor Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Tal vez te vi Quererte más Preocuparme por ti Pero el destino Separó Tu amor De mi Amor Tal vez te vi Portarme bien Ser un poco mejor Cero aventura Cero aventuras Hubiera sido Mejor Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Ya a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Tremendo problema El que yo me busque Sin tu amor Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime Lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime Si tengo Una oportunidad De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decirte Quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual que De los míos Dime Como llego a ti Necesito Alguna pista Acepta el destino Tu has nacido Para mi Dime Dime Lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime Si tengo Una oportunidad De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decirte Quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual que Te vendo Mío De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decirte Quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual que Deben Los míos Dime Si tengo Una oportunidad Dime Lo pronto No demores Más Que existe Un amor Sincero Yo te quiero Demostrar Dime Dime Si tengo Una oportunidad Dime Lo pronto No demores Más De romper El temor Que te impide Decir Mi amor Te quiero Dime Si tengo Una oportunidad Dime Lo pronto No demores Más De llenar En tu vida El espacio Que esté Vacío Y algo Más De llenar Y algo De llenar En tu vida Y algo Y algo Que se De llenar Y algo Gracias por ver el video